en esta ocasión el staff de viva catamayo les trae la preparación de un delicioso plato de cuy al estilo muy familiar el cuyo es un plato muy apetecido desde luego originalmente proviene esta tradición gastronómica de la sierra del ecuador pero en catamayo también se disfruta de este suculento plato algo muy familiar les mostraremos a continuación una de las maneras de prepararlo luego de un minucioso proceso de lavado se procede a cubrirlo de alineos a lo muy natural se lo atraviesa por un fragmento de madera lisa y luego se lo acerca las brasas hasta que se dore por completo les voy a brindar chichita mejora les voy a brindar chichita mejora a toda la gente de buena voluntad que han venido todos a festejar a toda la gente de buena voluntad finalizado este proceso se lo lleva a la sartén donde se lo refrie con otros comimentos a ello se le agrega papa y luego está listo para servirlo acompañado de horchata o de cualquier otra bebida es de esta manera como se disfruta de las diferentes gastronomías las tradiciones de todo el ecuador únicamente en catamayo a su propio estilo una producción de revista virtual viva catamayo puntocom